Le solicitamos de verdad que nos reciba, que platiquen. Ya estoy platicando con ustedes. Pero queremos un documento firmado y sellado. Yo le voy... A ver, señora. ¿Usted confía en mí? No, yo no confío en mí. Bueno, pues yo tampoco confío en usted. No, yo le voy a decir que yo no soy una madre de una desaparecida. Y por eso, mi hermano, confío en las autoridades. Yo necesito papel, con firma y sello. A ver, yo le voy a firmar y le voy a enseñar lo que yo, usted y yo quedemos.